Ves todo Querétaro y son dos ambulancias y dos motos para toda la población. Sí, da miedo. Esa imagen da miedo. Podemos dar la misma atención que te daría los médicos que te reciben en el área más crítica del hospital. Puede ser resolutivo en el lugar sin tener que llevar el traslado al hospital. Hay momentos en los que uno tras otro y no paran. Prendiendo la sirena tiene como un efecto estresante. Todas las personas que me escuchen, que puedan caminar, vénganse al lado de la ambulancia, por favor. Tres amarillos, dos verdes, un rojo. ¿Cómo quieres que nos vaya bien a los que somos profesionales porque lo vemos como una profesión, si el mismo trabajo lo hace un voluntario? Para que me vayas canalizando, de favor, cinco ambulancias en el centro del lugar. Si el 80% de las llamadas que entran a 911 son falsas. El día que deje de pasar eso, ¿esto va a cambiar? Una vida más salvada por saber dar primeros auxilios. Que regresen más con vida. Muchas gracias.